Buenos días a todos, comenzamos rueda de prensa previa al partido que nos enfrenta este sábado el Baxi-Manresa. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. Bueno, Moncho, va el treno de hoy, mañana, antes de marcharse a Manresa, ¿cómo están los chicos? ¿Todos bien? ¿Algún problema? Sí, todos bien, todos bien. Con la baja de costas, que es la única que ya conocéis, y el resto del equipo ha entrado con normalidad. Alguna molestia suelta, algún problemilla, pero nada importante. El otro día, bueno, salió también, aparte del dato, al menos de los rebotes que cede el equipo, incluso algunos en el trastiro libre del contrario, ¿no? Siempre se dice, ah, bueno, que muchas veces el rebote es el querer, ya hablamos otro día que sí se cogen en ataque, no se cogen en defensa. ¿Por ahí cómo se puede incidir? ¿Es recalcar solo a los chicos? ¿Cómo se puede arreglar un poquito por ahí esos puntos que al final se acaban escapando, por segundas, terceras opciones? Bueno, sí, es evidente que desde el punto de vista del rebote defensivo, pues, está siendo una lacra para nosotros, nos hace daño en ese aspecto, porque somos capaces de hacer una buena defensa, pero la buena defensa es buena defensa cuando eres capaz de capturarlo, ¿no? No solo por lo que los puntos que le quitas al rival de esas opciones fáciles de segunda opción valga la redundancia, sino porque también te limita a tu juego de contraataque, por ejemplo, ¿no? Y la forma de solucionarlo pasa por, no solo por un aspecto, ¿no? Una ser consciente de ello, otra ser el esfuerzo y las batallas individuales, y otra tiene que ver con la técnica del rebote, ¿no? Y en eso trabajamos, insistimos, desde todos los puntos de vista, en la metodología de los entrenamientos, con los vídeos, en el trabajo individual, etcétera, etcétera. Yo creo que somos conscientes de ello y estamos intentando poner lo mejor de nosotros para solucionarlos, porque sí que es un problema. Quizá, puede tirar, por favor, la temporada pasada os cubría mucho desde fuera, los equipos, este año tuvimos un significado más de una ocasión, y hablando de memoria, pues sacando Juventud, que tiró con muchísimo acierto, quizá el partido de Murcia, que también hubo por los dos lados muchos triples, al equipo desde fuera, le están haciendo mucho menos puntos que la pasada campaña. ¿Puede tener algo que ver también, a lo mejor, es decir, salís más fuera y quedáis ahí más espacio? Porque tampoco nos estamos acostumbrados a ver tantos pasillos y que os lleven con tanta facilidad, el otro día, Bildova y Stauska, sobre todo, y Mitry Yevich, bueno, acierto individuales, ¿eh? Sí, pero... Yo creo que no son diferentes, ¿no? Las del otro día, las del Joventud, ¿no? Porque las del otro día son casi todas por nuestras pérdidas en ataque, ¿no? Que son situaciones en las que nos cogen con la transición defensiva descolocada por esa pérdida y llegan en situaciones de ventaja ofensiva frente a desventaja defensiva, y entonces, lógicamente, ahí es donde nos hicieron más daño en las penetraciones, ¿no? No creo que tenga que ver esto con el tema del rebote, son aspectos diferentes de la defensa. Pero, por resumir, desde el punto de vista defensivo, nuestra mejora es evidente, es evidente, porque ahora mismo quizás sea nuestro principal problema. También es cierto que nos hemos enfrentado a equipos que, desde el punto de vista ofensivo, son muy buenos, ¿no? Madrid, Barça, Bascónia, bueno, podríamos seguir por ahí. Pero somos conscientes que nuestra mejora va por ahí y que somos capaces de hacerlo mejor, ¿no? No solo en estos aspectos de lo que habéis hablado los dos, sino en otros aspectos del juego, como el uno contra uno, las líneas de pase, en esto sí lo podemos hacer mejor. Y yo creo que el foco del equipo y el foco del cuerpo técnico está puesto en esto, y, bueno, estoy convencido de que lo lograremos hacer mejor. Moncho, lo comentaba el otro día también con Repe, que decía, ¿no? Que no es cuestión de estar, ni dos, ni tres horas tirando tiros libres en los entrenamientos. ¿Es un tema de confianza? Porque no ha sido un partido, ha sido un país, ¿no? Es que bastantes puntos han escapado desde ahí por no hacer basta. Bueno, sí, digamos que es la respuesta o la pregunta que nunca tiene una respuesta. Es súper difícil de responder esa pregunta, ¿no? Porque hay jugadores que tiran 100 tiros libres en el entrenamiento y meten 105, ¿no? No fallan, ¿no? Hay que meterlos en los momentos importantes y en ocasiones, bueno, pues... Pues lo marras, es curioso, ¿no? Porque en los primeros partidos de Liga éramos de los mejores, ¿no? Y también es cierto que tiene que ver con las pocas veces, ¿no? Que vamos a línea de tiros libres. Nos tiran muchísimos tiros libres, somos el equipo este año, año pasado, que le pitan más faltas. Nos pitan muchísimas faltas y... Y sin embargo, nosotros vamos poco a línea. Entonces, dos o tres fallos implica ya que el porcentaje se vaya lejísimo, ¿no? Si tú haces 24 de 30, pues no es un mal porcentaje. O no es tan malo, ¿no? Pero si haces 7 de 10 o 6 de 10, pues ya se reduce enormemente. Entonces, el volumen también tiene mucho que ver. Y curiosamente, que era un detalle que hay muchos estados pendientes de ver cómo, bueno, pues su manera de tirar y demás, pues Kravitz es de los que está metiendo bastante, ¿no? Bueno, son los jugadores que por su forma de juego y donde juega, es de los que recibe más faltas. Y, bueno, pues sin ser un excel soteador de tiros libres, trabaja mucho cada día en esa faceta del juego y yo creo que lo está haciendo bastante bien. Volviendo a la defensa, la defensa del uno contra uno, el otro día hablabas de los puntos gratis, los que no dependen de la táctica. ¿Eso cómo se trabaja? Pues se trabaja, primero siendo consciente de ello, ¿no? Y poniéndolo en valor. Pero esos puntos gratis que te digo, muchas veces no tienen que ver con la defensa. Si no bloqueas, por ejemplo, en una salida de bloqueo y el jugador defensor sale en línea de pase, con cero posición y la roba, pues el problema es un problema de ataque, ¿no? No es un problema de la defensa. Y siempre os digo lo mismo y hoy lo voy a volver a repetir. Aunque hagamos análisis por separado de la defensa y del ataque, están íntimamente razonadas, como a hablar de la mano y del brazo. Están unidos y una depende del otro y viceversa, ¿no? Cuanto mejor es tu ataque, cuantas menos pérdidas tienes, menos puntos recibes en estas acciones de contraataque, de superioridades muy pequeñas, de dos contra cero, de uno contra cero, de dos contra uno, que son prácticamente imposibles de defenderse y no haces falta, ¿no? Y esto es un aspecto que también tenemos que mejorar, claro. Siendo el número de pérdidas, perdón, estando en un número de pérdidas, en una posición más arriba de la media de la Liga Endesa, es decir, más arriba en lo positivo, ¿no? Hay más de la mitad de los equipos que pierden más balones que nosotros, lo que pasa es que la penalización a los nuestros es muy grande. Bueno, yo venimos, o por lo menos lo venimos haciendo, del tema de Calaway, ¿no? ¿Crees que le falta, no sé, confianza que les ha compartido, no sé, mucha gente está hablando de que Calaway, bueno, pues no acaba de coger la manija, tú cómo ves a Calaway y lo que llevamos de Liga? Bueno. Aparte de que también, hay que decirlo, ¿has jugado más de un partido con problemas físicos? Sí, en los últimos partidos ha jugado pinchado, por ejemplo, ¿no? Por los problemas de la hiperextensión que tuvo en la rodilla y en el tobillo, ¿no? Que le ha pasado en los pocos meses que llevamos de Liga. Ha tenido dos problemas que le han obligado a estar parado bastante tiempo y, sin embargo, el día del partido, bueno, pues se ha querido vestir y ha querido ayudar y estar con el equipo. Hay otra cosa respecto a Calaway, que Calaway es un point guard, es un playmaker, es un base, no es un escolta. Y hay muchas veces que, por la tipología, la gente espera que sea un jugador de mucho consumo de tiros, tal, ese, no es ese, no es el jugador que hemos fichado, no es ese jugador. Calaway es un base que puede anotar, lógicamente, pero es un base, es un base, no es un generador para él, no es un jugador de uno contra uno, ¿no? No es ese jugador de consumir tiros, él es un jugador que juega para los demás. Yo espero que conforme pase el tiempo y de una vez pueda olvidar también todos esos problemas físicos, las cosas le vayan mejor. No es un jugador, por incidir un poco en lo que ahora decías mucho, no es que consuma muchos tiros y, sin embargo, cuando se atreve, pues, un triple o dos por partido sí que los sufre. Claro, porque es un jugador con calidad y demás, pero no es un jugador que vaya a consumir 20 tiros por partido, porque no es ese jugador, ¿no? Pero, en esta misma línea, quizá a lo mejor lo que se echa, lo que, no es que se espere en los puntos, pero a lo mejor si un dominio de la escena mayor, algo más parecido a lo que pudo ser Ander Rodríguez, o Mickey McConnell siendo otro perfil, ¿no? Es que son jugadores muy diferentes. Yo creo que no tienen comparación ni en el punto, lo único en el puesto, porque son jugadores totalmente diferentes en todo, en la edad, en la experiencia, en demás, son jugadores muy diferentes. Yo creo que hacer ese tipo de comparaciones es erróneo. Y, además, si, como ahora me imagino que me estáis hablando del ataque, fundamentalmente, porque el otro día, por ejemplo, defensivamente estuvo fantástico, una recuperación con Janin, por ejemplo, y el trabajo a toda pista, ofensivamente el equipo está bastante bien, como os decía antes, nuestros puntos por posesión están por encima de la media de la liga. Somos un equipo que lo hace bastante bien, que el número de pérdidas está por debajo de la media de la liga, con un lastre, que lo habéis comentado también, que es el de los tiros libres y la irregularidad en algún partido, pero en líneas generales, yo creo que nuestro menor problema es el ataque. Lo que tenemos es que ser mejores en el aspecto defensivo. Contra Manresa, ¿cabe que era un partido más pausado que los últimos? ¿Por la manera de jugar de Manresa? Manresa es un equipo que corre mucho, corre mucho, corre mucho y bien. Si habéis visto el partido de ayer, pues la ventaja que coge en el segundo cuarto es a través precisamente de su juego muy veloz, con muchas acciones de uno contra cero, con unos pibos muy rápidos que se incorporan muy bien, finalizan muchas acciones de contraataque, y luego es un equipo que juega muchísimas acciones en transición. Es un equipo de ritmo alto, no de ritmo alto mejor en el número de posesiones, porque es un equipo muy solidario, que comparte mucho el balón, que se las pasan mucho, pero es un equipo que intenta correr cada vez, porque sus bases tienen esa vocación y sus pivots son jugadores muy rápidos. Hay ocasiones las que Baulet, que es un 3, que juega el 4 puntualmente, que se incorpora, es que son jugadores muy rápidos. Es un equipo rápido y nos va a exigir mucho en ese aspecto del juego. Sin haberlos visto, nada más que con el repaso de las leyes, ¿es un equipo que varía mucho en si está Ferrari en pista, si no está, por el juego que absorbe o por la cantidad de título? Claro, cuando falta un gran jugador como es Frankie Ferrari, pues lógicamente los equipos lo notan, pero pasaría en nuestro equipo o en cualquier otro. Cuando falta un jugador de la calidad que tiene Frankie Ferrari, que fue el MVP de la primera jornada, si mal no recuerdo, con tope de puntos, 10 asistencias. En las victorias que le da Manresa, él ha sido un jugador fundamental, un jugador que consume muchos tiros, que tiene mucho protagonismo ofensivo, tanto para tirar como para generar y asistir para sus compañeros, que está acostumbrado a tomar esos tiros que pesan en el clutch time, y él es, claro, que me imagino que Manresa lo echaba de menos, porque es un jugador muy importante para ellos, con mucha calidad ofensiva. Bueno, cuando no está, cuando no tiene acierto, no, es que el otro día, bueno, Magui es ese jugador, es ese jugador que el día que no está acertado, pues lógicamente es como el día que Kravic no rebotea o no anota acerca de la pintura, es que cada jugador tiene unas habilidades, no, el día que Pepe no da asistencias. Yo siempre digo lo mismo, esto se trata de la toma de decisiones, y por ejemplo la toma de decisiones el otro día de Magui en el inicio del partido, por poner un ejemplo, fantástica, tiró cinco veces solo, pues... No, no iba tanto, no iba tanto en... porque evidentemente las rachas valen para todos, y probablemente más para los tiradores, cuanto que, por ejemplo, el otro día, bueno, unos cuatro triples sin fallo de Alvaro, pero a partir de ahí es más difícil encontrar caudal de triples, caudal de puntos desde fuera. Bueno, los aneros del equipo, y los bases del equipo son los que son, y Álvaro, como bien dices, está haciendo un porcentaje excepcional, quizás Cris esté más desacertado de lo que acostumbra, pero es un jugador muy fiable, y Magui es eso, Magui es ese jugador. Lo que pasa es que hay días que estos jugadores no tienen el día, como fue el otro día, por poner un ejemplo, donde, repito, la toma de decisiones es muy buena, y no las mete, y hace uno de nueve, me parece en tiros de tres, pues lógicamente es algo que te pasa factura. Pero te repito, que desde el punto de vista ofensivo, el otro día fue uno de los, en puntos por posición, uno de los mejores del equipo. Ayer, en competición europea en la FIBA, el Champions League, Marresa tiene partido, bueno, parecía, perdido, ganado, remontan, parman de dos, no se rinde, Tulson es quien que está más destacado, no se puede decir un poco, es que Tulson es un... El termómetro de ellos, un poco, además de Ferrari, bájicamente, y más. Tulson es un jugador excepcional, buenísimo, y el año pasado hicimos una gran defensa sobre él, y nos metió veinti no sé cuantos, ¿no? Si solo ves las estadísticas, dirás, pero, ¿qué está diciendo este tío? Lo defendimos muy bien, es un jugador, también, clutch player, da igual, el momento del partido, el momento de la posesión, es un jugador fantástico, y ayer volvió a jugar de forma fantástica. Todos los equipos tienen buenos jugadores, y, lógicamente, tienen unos mejores que otros, y Ferrari y Tulson, desde el punto de vista ofensivo, son de los mejores, uno de los motivos, también, de la gran campaña, que hizo mal resaño pasado, pues la gran actuación de Andy Tulson, que es un jugador de primer nivel. Ryan, perdón. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos, en cuanto a su forma de jugar, o lo que ves que hace un mejor? Bueno, pues es un equipo que es un fiel reflejo de su entrenador, el estilo de Pedro, es reconocible inmediatamente, y todo, y todo eso, todo eso pasa por, bueno, pues un equipo que intenta correr, como decía, al principio, que intenta correr, si no son capaces, es un equipo que comparte muchísimo el balón, que se pasa en el balón, que lo cambian de lado varias veces, que tienen mucha movilidad, tienen mucha polivalencia, también es cierto, que es un equipo que, debido a las lesiones, y los cambios en el roster, prácticamente se van reinventando jornada a jornada, jugadores que entran o salen por lesiones, o por el tema del pasaporte, como es el caso de Davis, entonces a veces te falta esa continuidad, ellos juegan cuatro bases diferentes, realmente el base era Dani, más Horrid, más Vidal y Toulson, cuando digo bases, jugadores que trasladan el balón de un lado a otro a la pista, entonces, en ese aspecto también es difícil conseguir una continuidad, cuando tienes tantos cambios, pero luego defensivamente, pues lo de siempre, un equipo muy bien posicionado, con mucha responsabilidad en el uno contra uno, que intentan ser proactivos en el aspecto defensivo, bueno, pues un equipo de Pedro Martínez. A lo mejor a un jugador de, estamos en la jornada de nuevo, pero que la clasificación, y ve que le toca jugar contra un, un equipo que ahora mismo está en la misma situación, que el Obradoiro, hay que insistir en que, ni para bien ni para mal, o sea, calibrar, saber que era la importancia del partido del Seabro. Sí, mira, no hay que decirles, la verdad que este equipo no hay que decirles, o a la gran mayoría, lo que significa jugar en Marresa, porque muchos de ellos, bueno, varios han vestido la camiseta de Marresa, se lo explican mejor que yo, y muchos otros ya saben lo que es jugar allí, eso es lo primero para lo que hay que estar preparado, pero yo creo que hay que poner el foco en todo lo que hemos hablado, a lo largo de la rueda de prensa, y es donde lo estamos haciendo, no estamos ahora hablando de, oye, vamos a jugar este partido contra este equipo que está en la clasificación, no, estamos hablando de, tenemos que ser mejores en nuestro uno contra uno, tenemos que ser mejores en nuestro rebote defensivo, tenemos que tener menos pérdidas en el sentido de aquellas que son prácticamente gratis, pérdidas vamos a tener como ocurre a todos los equipos de la liga, rebotes ofensivos nos van a capturar como ocurre a todos los equipos de la liga, eso forma parte del juego, lo que hay es que reducir el número de aquellas que no forman parte del juego, que es lo que decimos siempre, entonces, siempre nos focalizamos en la tarea, no, el resultado, el resultado es el sábado, ahora en la semana es la tarea, qué cosas tenemos que hacer para obtener el mejor resultado posible. Si te pregunto por los arbitrajes, ¿pierdo el tiempo? Sí. ¿Y si te pregunto por el ponte más todavía? No, no, por todos, en general, no, si yo con los árbitros tengo la relación que tengo en la pista discutimos, protesto, tal, al acabar el partido, por ejemplo, ya cuando entré en el túnel tenía una duda que consultarle a a Conde, ya que hablas de él, y bueno, hablamos, como estamos hablando tú y yo ahora, hacía diez segundos que había acabado el partido, y no era una pregunta con ironía y retórica, no, era una cuestión que había ocurrido, dijo, pues mire, esto es así, por esto, por esto, por esto, lo pusimos en común, nos dimos la mano y cada uno puso sitio. Cuando empieza el partido, cada uno está lo suyo. A ver, a mí me pasa con, y es una fijación, no fijación, pero, yo lo que recuerdo que corrige decisiones y que siempre ha sido en contra de la obra es a Conde. Han ido, se habrán corregidos por un lado, para otro y tal, pero es, recuerdo con Tomi, recuerdo en Badalona la... bueno, el tipo, aquel famoso que pintan y no sabe, se va a ser el que pintó y se la han hecho. El otro día aquí, todos los pintan en un sentido y llega él y habla con los otros. Por cierto, yo creo, a mí me pareció que acertaban los dos y no sé por qué no lo revisamos, yo creo que estaba en tiempo de... A eso me refiero. No, lo que te quiero decir es que además no tiene más recorrido la conversación. yo estoy convencido de que acierten o desacierten es porque aciertan o desaciertan. En ningún momento hay una inquina personal o unas ganas de hacer lo mejor. Otros días se equivocan más desde nuestro punto de vista y otros días se equivocan menos y ha habido muchos partidos que hemos perdido donde claramente... El tema de los tiros libres y de las faltas personales pues un poco sí que sorprende. O el otro día por ejemplo que Manred de Basconia se baña al descanso con seis faltas en su haber o en sus cometidas por ellos y que de las seis tres fueran un ataque es un equipo de pedazos y es que más o menos se aprientan y luego vas al final y acabas viendo y dices coño y al final se equilibran y coges ese último cuarto y dices pero ¿cómo es posible que impiten uno? O sea ¿qué tiene que ver el arbitraje del último cuarto con el del primero o con el del segundo? Quiero decir esas cosas al final Yo creo que tienes que intentar poner Si intentes si, si, si me imagino como cualquiera si salto a una cancha pensando que hay un árbitro que está predispuesto en contra No, eso no eso no ocurre eso no ocurre Lo que te quiero decir es que lo que tienes que poner es el foco en aquellas cosas en las que tú tienes control y es lo que nosotros intentamos hacer en aquellas cosas que dependen de nosotros porque muchas veces aunque ese día el árbitro esté pues más desacertado de lo habitual si tú haces tus cosas bien metes los tiros libres los triples que estás solo no pierdes aquel balón tonto ganas el partido seguro Otra cosa es luego cuando estamos en harina y discutimos y protestamos pero yo creo que tanto ellos como yo y los otros compañeros entrenadores sabemos que esto es el juego allí estamos a lo que estamos y cuando se acaba el partido se acabó y faltaba más es más yo tengo muy buena relación con muchos de ellos y la gran mayoría son personas con las que durante el partido puedes hablar siempre que sea en un tono correcto lógicamente y por supuesto antes y después igual yo creo que es un tema que no tiene no tiene mucho recorrido si hay más preguntas viene el tambor ahora muchas no tiene mucho recorrido no tiene mucho recorrido